Entra de volante, defensivo, pero es el recorrido como lateral, volante por derecha. Pero aparte, Baca, aparte Romo, aparte... Pues no que muy fregón Lillín y los Pumas. No, espérame. Estamos hablando de Cruzul, ¿no? No, Pumas, le dije, vamos por partes. Primero Pumas. Correcto. Pues no que muy fregón. Recuperó Alvarado. Recuperó Alvarado. Estamos hablando de Pumas, entonces. Estamos hablando de Pumas. Sí, estamos hablando de Pumas. Yo me distraje, yo me distraje. De Pumas... ¿Qué pasó, don Jorge Pietrasanta? No, lo primero que pasó... La suerte se les acabó. No, no, no puedes hablar de suerte cuando llegas después de 19 partidos con solamente una derrota y con el líder León. No, bueno, esos argumentos pueden existir, los que viste al arranque pueden existir para todos los equipos. Vamos haciendo un análisis y desmenuzando todos los equipos por qué ganaron y por qué perdieron. ¿En qué falló Pumas? Esos son tus análisis. ¿En qué falló Pumas? Lo primero que falla en Pumas es Alan Mosso. Dio el peor partido de su vida y de los que va a dar de aquí hasta que se retire. Le parecía bueno, ¿eh? Sí, le parecía bueno. Me parece bueno, pero fue lamentable lo de ayer. Este torneo ha sido lamentable. Como otros. Lo del poste en el primer gol. ¿Vieron cómo entrega la pelota para el segundo gol? Sí, sí. La regala. Se la da. Por favor, se la regaló a Orbelín. No se va a achicar. Le dijo, anda, Orbelín, tómala. Tómala. Ahí estás, lo que quieras con ella. O sea, y de eso, perdóname, me parece que no tiene la culpa Lilini. Pero a ver, este resultado. Él es el responsable, como lo dice, pero no tiene la culpa del partido lamentable. La voy a invertir. Pero, ¿este resultado fue mala suerte para Pumas o mal trabajo? No, este partido dio un partido terrible a Alamoso, que en un abrir y cerrar de ojos ya estaban abajo 2 a 0. Luego les meten el 3 y en 13 minutos el partido estaba sentenciado. Entonces, ahí... Pero para mí tampoco es nada más culpa de Alamoso, Pietra. Porque tú estás señalando nada más a Alamoso. Pero yo lo señalo porque... Ahora que le conviene. Porque hay momentos en los que hay que señalar a la gente. Perdóname, Mauricio. Y la atención del resto de los... Yo no tengo absolutamente... Te lo digo. Y la atención del resto de los jugadores de Pumas durante 12 minutos. ¿Qué? ¿Qué pasó con esa atención? No, pero cuando se cometen errores tan puntuales de arranque de partido... Ah, pensé que con Pee iba a decir tan puntuales, sí. No, está bien. Entiendo los dos errores que comete Alamoso. Pero tampoco puedes, después de la terrible exhibición futbolística... Alamoso nunca ha sido bueno, ¿eh? No solamente lo puedes responsabilizar a él. Yo responsabilizo el arranque de este partido. Pero no responsabilizo el resto del juego, Mauricio, mi querido Mario y Álvaro. Ni tampoco lo que sucedió contra Pachuca. Porque contra Pachuca en la vuelta, si en el primer tiempo Dávila está acertado, hubiera sucedido lo mismo, ¿eh? Hombre, Pachuca teniendo a Jara. Hubiera pasado lo mismo. Sí, perdón. Si no se le hubiera enojado, por eso el Pachuca acaba de contratar a Quiroga. ¡Era suerte de estos Pumas! Porque ya se ha ido en cuenta que no tiene el centro de la metera. Ya muy tarde, ¿no? A ver, ¿les parece que hay un trabajo, por ejemplo... Es que ayer me dio risa una jugada. Ya cuando Cruz Azul se pone en modo perdonavidas, se echa para atrás Cruz Azul. Estaban los defensores de Pumas cerca del portero. Cruz Azul se echó para atrás. Y entonces, orden de balón dividido, despeja el balón y la recupera con una facilidad Cruz Azul. Yo digo, te está dando la cancha para salir desde abajo. No agarraba la pelota, Pumas. No agarraba la pelota. ¡Oh, no! Alan Mosso pierde 18 veces el balón por partido este torneo. Nunca ha sido un buen lateral. ¡Nunca ha sido un buen lateral! ¡Ah, Pietra! Acuérdate que es de estos jugadores indisciplinados que le está costando un trabajo porque lo acaba de decir el bofo. Se subió un ladrillito, que es distinto. Pero es indisciplinado, Mozo. ¿No te acuerdas que tuvo una noche de fiesta y que tuvieron que castigarlo también? No nos invitaron a ese. No macho un perro porque ya eres mataperros, ¿no? Fue una fiesta, pero es indisciplinado. Sí lo es, sí lo es. Sí lo es. Los reportes son que sí, no sé si ya hayan derezado el camino. 18 pérdidas por partido este torneo. 18 pérdidas. Y no en duelos, me refiero a en zona defensiva, no allá arriba. Y en mano a mano fue el lateral que más duelos perdió a lo largo de la temporada. ¿Profesor Mario Carrillo? Sí. Pero es injusto responsabilizar solo la mano. No, es Lilini, es Mozo, es su defensa. Cruzación te pone tres mediocampistas. Primero, decirte que este equipo hizo un gran trabajo en la temporada. Claro, claro. Este hombre, Lilini, está para ser de los mejores entrenadores del torneo. ¿Mejor que usted? Del torneo. Yo no estoy dirigiendo, yo estoy aquí en la mesa. Usted sería mejor que él. Y no estoy dirigiendo. Pero estos Pumas tienen un tremendo trabajo, un buen estilo. El quedar en segundo general es bien difícil en el fútbol mexicano. El calificar y pasar la segunda ronda, pregúntale a los Tigres y pregúntale a Monterrey y pregúntale a la América. Y este partido, efectivamente, entraron dormidos, pero, por favor, la temporada que hicieron fue extraordinaria. Vean estos errores, falta del trabajo. Son el producto de pura suerte. Vean al jugador de la media luna. ¿Qué hubo leé? En el suelo. Y vean a Mozo. No, chica. Chao, papito. ¿Qué te dije de Mozo? Vean esta de Mozo. Esta es la que tú decías también. La que digo, Pechito. Oh, bueno. 2-0, Mozo. Ahí está. O sea, no le estoy señalando. Falta de trabajo. Las imágenes ahí están. Y es el lateral del equipo de los Pumas. Qué precisión de goles. Sí, sí, sí. Sí, ahora. Está bien. Error acierto. Está bien. Sí, señor. Pierde la pelota, Mozo. Y el resto de los compañeros no tiene capacidad de reacción ante la pérdida. O sea, todos van caminando, todos están viendo cómo llega Romo desde la segunda línea. No temporiza, no bascula. No hay uno que llegue, se barra, le pega una patada y lo baje. O sea, nada. Le abren el espacio, pásale Romo. El otro le pega muy bien a la pelota y se acabó. Pero a ver. ¿Por qué te ríes? No, es que me da risa porque entonces le dijeron a Mozo que no saliera ahí en la del poste. O sea, no entiendo. No responsabilizamos a alguien de una jugada. Sí, se queda colgado. Porque luego lo sacaron. Se queda colgado, Mozo. Se queda colgado, Mozo. Tienes razón. A lo que voy es. Ya hace rato hablo de disciplinas. Tampoco crucifiquemos al pobre Mozo. Pero sí, pero sí, pero sí crucifican a Alexis Vega, a Ariel Antuna, a todos los de Chivas. ¿Quiénes? Yo. Sí. Pero yo también crucifico a los de Pumas. Crucifican. ¿A mí los crucifican a los Pumas? No, porque para ti también ahorita no es Mozo. Es la suerte. Es que no juegan a nada. Es que no. Dígame una cosa, señor Pietrasanta. ¿A qué juegan estos Pumas? ¿A qué jugaron a todo el torneo? O sea, ¿para usted a qué jugaban estos Pumas? Pues nada más tú dime a qué jugaron, que solo perdieron un partido. Ok. De suerte. Ok. Tú te has dicho toda la vida de suerte. No le ganaron a Tigres, no le ganaron a León, no le ganaron a América, no le ganaron a Chivas. Nada más, fíjate nada más. Contra Querétaro. Es que ya lo dije, no tenía ni idea. Ok, le damos chance a Lilín. Le expulsan a Aruna y viene el gol. No fueron el segundo lugar general. La suerte de enfrentarte a un equipo malo como Atlas. Las Tijuana se le va justamente a Nahuel y Bolaños. Todos se enfrentaron a la Atlas. Puebla, cinco bajas por COVID, un gol de penal, el regalo de Biconis, y luego un zapatazo contra Santos, los malos recorridos de un portero inmaduro, contra San Luis, las bajas por COVID, dos autogoles y un rebote. El autogol de Quiroga, tú lo ves y dices, es que esto es ridículo, es que son suertudos. El error de Luis García, Chivas les perdona dos veces el 3x1, Cruz Azul en fase regular, les falla un penal. Pachuca les falla un penal. Lo que tú digas. ¿A qué juega este Pumas? ¿A qué jugó? Llegan a la Liguilla y ya no cuentan con Talavera, que en un momento crucial de la Liguilla iba... Eso no decías. Tú decías que Julio iba a estar bien. No, claro, pero también señalé que el no tener la experiencia en Liguilla en algún momento...